Tanto tiempo sin un píxel. Un ratito. Pero acá llegó, salvo que sea el primero que estás escuchando en tu vida, en cuyo caso no lo estuviste extrañando, sino que lo estás recién descubriendo. Supimos de un par de personas que vingearon píxel, ¿no? Sí. Y llega el punto, siempre llega el punto, no vingea algo que todavía no terminó. Y capítulo final de píxel creo que está un poco en el futuro todavía. A ver si te entendí. Alguien que está vingeando, que está en el principio, esto le queda en el futuro. Pero si lo está escuchando ya llegó, pero por ahí llegó y ahora ya hay nuevos. Ahora me mareaste un poco. Así es la atemporalidad del podcast. Sí, me hace preguntarme un poco también si cosas que hablamos que son medio... Time sensitive. ¿Cómo se dice? Tempóreas. Tempóreas. Si vale la pena decirlas. Seguro vale la pena decirlas, ¿no? Pero alguien que escucha esto de acá a 10 años, ¿cuánto es lo que podemos decir sigue teniendo relevancia? Algunas cosas sí, hay temas que son medio atemporales, pero... Sí. Y después con el paso del tiempo se va volviendo un documento histórico de cómo pensaba la gente primitiva del año 2017. Sí. Acerca de ciertas cosas. La gente con cerebros todavía 100% humanos. Sí, sí. Esta gente con cerebros húmedos y biológicos. Tuvimos que poner en pausa a Pitzel X por un breve periodo. Fue un solo episodio, ¿no? Sí, no, fue el episodio de Ask Pitzel. Nada más. Entonces, ¿estábamos con un poco de miedo de tener que enfrentar el planeta Marte? Ponele. Estamos. Hubo planetas para los que yo me preparé más que vos. Creo que esta vez vamos a tener que confiar en que sea al revés. Sí. Confiemos que sí. O sea, después de la Tierra es el planeta que más se exploró, que más data hay, ¿no? Sí, es verdad. Damos por iniciado el segmento Pitzel... 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 Te estoy dando material para la nueva playlist de YouTube. A ver. Tírame un solo de Teremín. Marte. El planeta rojo. Desde sus valles más profundos hasta su montaña más alta. Marte es un país apasionante e interesante. ¿Es un país? No es un país. ¿Por qué es rojo? ¿Tenés una idea? Sí. Porque tiene óxido de hierro en la superficie. Ajá. Visto de acá se ve rojo. Visto de allá se ve rojizo, pero no tanto. Igual como las cámaras de los rovers, ponen, le sacan fotos y se ve todo más grisáceo. Pero ya habíamos hablado de esto de que no se sabe exactamente cómo el ojo humano vería estando ahí. Claro. La atmósfera es de dióxido de carbono, ¿no? Mayormente. Sí. La tenuísima atmósfera. Sí. Pero le da algún color de día, se ve como medio también rojizo, amarillento, una cosa así, ¿no? En las fotos del rover. ¿La atmósfera? Mmm. Puede ser. Ahí me mataste un poco. No sé si... Supongo que sí, la atmósfera hace algún efecto visual. Pero la atmósfera es mil veces más tenue que la de la Tierra. Ajá. Hay seis miliavos la presión atmosférica que hay acá, por ejemplo. Bueno, pero... Viste que... O sea, ves una foto de Marte y se ve... El cielo se ve de algún color. Si no tuviera atmósfera se vería negro. Se vería como la Luna, sí. Claro. Sí, sí. Así que sí, debe ser que ese dióxido de carbono hace algo a la luz. Entonces venimos Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Ajá. Y Marte es como de especial interés. Tipo, desde la ciencia ficción hasta la ciencia, hasta la ficción. En verdad ya se hace ficción. Hasta la ciencia realidad. Hasta la ciencia realidad. Si haces ficción y estás hablando de Marte, es automáticamente ciencia ficción. Sí, supongo. Bueno, está esta película de Martian que es ciencia ficción, pero está bastante bien investigado el asunto. Creo que el autor se había puesto las pilas, se había hecho cuentitas y todo para un montón de cosas. Creo que la pifió en algunos detalles. Pero, linda película de ficción científica. Sí, yo no leí el libro, pero parece que está bueno el libro también. Es un poquito más denso incluso en lo numérico que la película. Se mete con las cuentas de... Claro. No quiero spoilear mucho si alguien llegó a no ver la película. Está un poco más lejos de acá que Venus, ponele, ¿no? Sí. ¿Tenés números? No, no tengo números. ¿Vos? No. Sí, parece que en el punto más cercano está un poco más lejos que Venus. Venus queda a cerca de 40 millones de kilómetros. Cuando pasa más cerca de la Tierra y Marte está a 50 y pico. Pero habíamos dicho que Venus no es el lugar ideal para ir a vacacionar. Sí, Marte tiene varias a favor. Obviamente sigue no siendo habitable ni por chiste al cuerpo desnudo humano. Sí. Pero tiene una gravedad tolerable menor a la Tierra, 30%, 30 y pico por ciento, ¿no? Sí, que es bastante poco igual. Sí, bastante poco. O sea, no sería súper saludable estar ahí. No, me imagino que tendrías que hacer mucho gimnasio. Claro, es medio como estar en la estación espacial, digamos, un poco menos malo que estar en la estación espacial. El día marciano, ¿viste? Dura parecido al día de la Tierra. Sí. Dura 39 minutos y pico más, pero que es muy parecido. O sea, la rotación dura 24 horas, 39 minutos. Sí, eso es coincidencia nada más, ¿no? Curioso. Sí. Porque pudiendo variar a cualquier otro número y que caiga justo con media hora de diferencia, es como una gran coincidencia. Sí. Y el año marciano dura 687 días. Es un poco más largo que el nuestro. Casi el doble. Sí. Pero también tiene las estaciones, o sea, bueno, si bien hace frío, no hay atmósfera en Marte, ¿no? Prácticamente es muy frío en general comparado con la Tierra. Sí. Tiene estaciones. Viste que las estaciones se dan por la oblicuidad de la elíptica. Axial tilt. Tuve que googlear cómo se traducía. Axial tilt. Sí. Y tiene una oblicuidad muy similar a la Tierra. Así que las estaciones son similares. Es un calco. Sí. Es un calco. Es mucho más chiquito lo único, ¿no? Sí. Tiene 15% del volumen de la Tierra, 11% de la masa. Ah, bastante más chico. Acá otra vez es donde no entiendo el tema este de la gravedad. Supongo por la densidad. O sea, con 11% de la masa tiene 30% de la gravedad. Sí. Yo tampoco entiendo por qué. Astrofísicos, ayúdenos. Sí. Seguro que si uno agarra las ecuaciones de gravedad y metes los números, te da. Así de fácil. Claro. El tema es cuáles son los números. Pues seguramente hay más números en la ecuación. Más que masa y distancia al centro de masa. ¿Qué te vas a poner a hacer la cuenta ahora? Tenés que la fuerza es igual a constante gravitacional por masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2, ¿no? En este caso sería la personita que camina por la masa del planeta. Divido el radio al cuadrado. El radio debe ser la distancia entre el centro de gravedad de los dos cuerpos. Entonces tal vez al ser el radio más chico, compensa un poco que las masas sean más chicas. Ponele. Astrofísicos, si le pegamos, avisen y si no, también. ¿Qué más? ¿Qué queremos saber acerca de Marte? ¿Cuándo podemos ir? ¿Cuándo podemos ir? Es la pregunta. Justo esta semana vi una noticia de que NASA anunció que no iban a poder hacer... Había como semi prometido o ginteado, ¿cómo dirías? Que iban a hacer un programa para llevar gente a Marte para cerca del 2030. Más o menos esa era la meta. Y ahora como que recularon. Sí, tuvieron problemas presupuestarios, ¿no? Sí. Como que esta administración nueva no les dio la... Como que empezaron a hablar un poco de la luna y les recortaron ahí. No sé cómo hacen las estimaciones presupuestarias para esto porque imagino que hay un montón de incógnitas, de cosas que no saben, que no saben y ese tipo de cosas. Una cosa es llevar un robotito, otra cosa es llevar seres humanos que tienen que poder vivir ahí. Cerca de dos años creo, porque es lo que tarda un cohete. En algo así como nueve meses se podía llegar, ¿no? Claro, pero me parece que el tema es esperar a que estén en punto más cercano, ¿no? Exacto, sí. Entonces... Volver a esa ventana temporal en la que los planetas van a estar cerca. Sí, creo que eso es aproximadamente cada dos años, si no me equivoco. Sí, el round trip, el viaje entre ida y vuelta son dos años mínimo. Claro. Y... Sí, hay un montón de consideraciones. O sea, si van a llevarse toda la comida necesaria o si van a sembrar cosas usando suelo marciano y agua marciana para tener comida, si van a llevarse sus habitáculos o si van a usar también tierra marciana. Hubo un proyecto para diseñar impresoras 3D para hacer habitáculos a base de elementos marcianos. Ajá. Y le diría que usar la tierra de Marte, combinarla con algo y poder imprimir casas. Entonces no tenés que llevar tu casa. Casas de óxido de hierro. Sí. Entre otras cosas que tiene la tierra marciana. Sí. Y les daría un color así rojizo como ladrillo. Bastante... Bastante nostálgico. Sí. Pero aparentemente el material se presta bastante bien a ser compactado y a ser paredes y también puede llegar a brindar protección contra la radiación. Ah, ese es otro problema no menor, ¿no? Sí. El tema es... No tiene... Magnetosfera. Claro. Tiene otro nombre eso, ¿no? También. O campo magnético. Ajá. Y no... Entonces no hay protección de la radiación solar. Sí. Sí, que supo tener campo magnético. Y se olvidó. Y se olvidó y supo tener probablemente agua líquida en la superficie y supo tener como una atmósfera y no se sabe exactamente por qué, pero posiblemente por muchos impactos de asteroides. Claro. Y esta física sí que no la entiendo. Perdió su campo magnético y al no tener campo magnético el viento solar empezó a llevarse puesta a toda la atmósfera. O sea, el universo lo hizo bullying un rato y... Sí. Pero posiblemente tuvo como condiciones muy similares a la Tierra hace unos 4 billones de años. Sí, llegamos un poco tarde. 4 mil millones. Pero por ahí abajo de toda esa Tierra puedes encontrarte un Italpark marciano, un Carrefour. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, estaba ese el rostro de Marte. Sí, alguna formación así, unas piedras que la gente veía. Sí, era como una foto así muy baja resolución de la superficie y se veía como una especie de rostro medio egipcia o una cosa así. Pero después sacaron fotos en alta resolución donde... Eran unas piedras. Eran piedras nomás. Montañitas. Tenía entendido que en el siglo XIX, cuando recién se estaban desarrollando telescopios que podían llegar a ver Marte con cierto detalle, muchos astrónomos lo veían, veían como si hubiera líneas trazadas sobre la superficie marciana, que creo que finalmente era efecto de la baja resolución de los telescopios. Pero varios astrónomos de la época lo interpretaron como que había canales artificiales, ellos, en toda la superficie marciana. Sí. Y empezaron a especular con que había una civilización que estaba conectando ciudades con canales como tubos. Con hyperloops. Con hyperloops, claro. Sí, creo que en el momento que llegaron las primeras fotos de la superficie, o sea, obviamente los telescopios fueron mejorando y se pudo ver mejor, pero hubo un punto en el que la primera nave humana aterrizó, o empezó, en verdad, antes de que la primera nave aterrice hubo una primera nave que orbitó Marte exitosamente, que fue el Mariner 4, más o menos en 1965, que era de la NASA, y fue la primera nave en mandar fotos a la superficie, y como que hubo una, no sé si desilusión es la palabra, pero como que había una cultura fuerte de che, en Marte puede que haya vida visible, así, civilización, todo, quilombo, fiesta, y llegó una foto que era, como sabemos ahora que es la superficie, que es totalmente desolador. Claro, pero sí de haber sido un poco desilusionante ir uno por uno viendo las superficies de los planetas medio de cerca y encontrar. Sí, estamos solos. Sí, y Marte también todo el tiempo está dando indicios de que pudo haber vida, o podría haber vida, o quizás haya, y también tipo la prensa siempre está buscando escribirlo de la manera más atractiva para que parezca que se descubrió algo increíble, y ya hubo miles de titulares diciendo, se descubrió agua en Marte, y tipo, che, no, no, era que ya sabíamos que había agua, no, no, pero ahora es agua líquida, ah, pero hay agua líquida, hay ríos, bueno, no, técnicamente no, hay como un agua que medio que casi fluye porque tiene suficiente sal que hace que evita que se evapore instantáneamente, porque toda el agua en la superficie de Marte se evapora porque no hay atmósfera. Claro. No hay suficiente presión para mantenerla, pero si tiene como mucha sal puede llegar a casi fluir, y si no está, como hay mucha agua casi con certeza congelada en los polos. Sí. Suficiente agua que si se derritiera toda el agua de los polos marcianos estaría todo el planeta cubierto con 11 metros de agua. Guau. ¿Con islas o...? Eh, no, sí, habría, sí, habría islas. En Marte hay una de las montañas volcánicas más altas del sistema solar, si no la más alta. Ah, mira. Que mide mucho más que 11 metros. Sí, pero lo más probable es que si hay vida o si hubo vida haya sido microscópica, ¿no? Y no sé. No se sabe, pero si hubo vida, por ejemplo, inteligente en una civilización, algún rastro quizá hubieran dejado, salvo que haya sido hace mucho tiempo y hayan terminado de alguna forma muy bien. Sí, digamos, el campo magnético se fue hace como 4 mil millones de años, así que... Claro, suficiente tiempo como para... Puedes dejar la ciudad de Nueva York y en 4 mil millones de años posiblemente esté completamente tapada de tierra. Sí. Cada tanto también detectan picos de metano en el aire. Uh-huh. Hay muy poquito metano, pero siempre hay un nivel medio base de metano que puede provenir de los volcanes. Sí. Pero incluso Curiosity creo que hace poco detectó un pico como un aumento de 10 veces el nivel de metano. Así repentino. Sí. Empiezan a haber teorías de qué pudo haber sido, si vino por el impacto de un cometa, si viene de los volcanes o si de repente es algún elemento biológico que lo está produciendo. Uh-huh. No hay ningún indicio de que lo sea, pero... Vaquitas marcianas. Claro. O un bacterita marciana que produzca metano. Uh-huh. También dicen que puede ser un proceso no biológico que se llama serpentización, que no tiene nada que ver con serpientes, que es como un proceso que le pasa a algunas piedras serpentinas. No sé. Uh-huh. No tengo idea de qué es, pero no involucra vida y produce metano. Lunas de Marte. Lunas. Sí. ¿Tiene dos? Tiene dos. ¿Y son? ¿Cómo son? Redondas. No. Son súper irregulares. Wow. Y muy chiquitas. Claro, bueno. Pero muy chiquitas. Sí. Titán, que era de Júpiter. Sí. De ser más grande que Marte, ¿no? No. ¿Para tanto? No sé. O sea, era como la luna más grande del sistema solar, ¿no? El satélite más grande. No, no creo que sea más grande que Marte. No, no es más grande que Marte. No, no. Claro, no, no. Pero no por muchísimo, eh. Titán de radio tiene 2.500 kilómetros y Marte tiene 3.300, 3.400 kilómetros. Ajá. Es bastante más grande, pero no es una bestialidad más grande. Bueno, las lunas de... Fobos. Marte, sí. Fobos tiene 22 kilómetros de diámetro. 22 kilómetros de radio. Sí. Wow. De diámetro. De diámetro. Sí. Igual es una forma medio irregular, pero digamos de diámetro igual. Claro. Y Deimos, la otra luna, tiene 12 kilómetros de diámetro. Oh, nada. Son chiquitas. Sí. Son piedritas. Sí, sí. Medio como el planeta del principito. Sí. Y no saben bien acerca de cómo fue su formación, pero la principal teoría es que fueron asteroides que estaban orbitando, que fueron capturados por la gravedad marciana. Ajá. También hay una cosa medio loca que yo no estaba al tanto, que se llaman troyanos marcianos. Mars Trojans. ¿Qué es eso? Que son unos objetos que comparten la órbita de Marte, pero, ¿viste? Los Lagrange points, no sé cómo se dice en español tampoco. ¿Puntos de Lagrange? Sí, puntos de Lagrange. En los dos puntos de Lagrange de la órbita de Marte hay objetos que también están orbitando, como a la par de Marte. ¿Orbitando al Sol o orbitando Marte? Orbitando al Sol a la par que Marte. Sí. Entonces acá haciendo con las manos la forma de la órbita alrededor del micrófono. Sí. Este, 60 grados adelantado y 60 grados atrasado a Marte. Están esos objetos que también no se saben muy bien cómo aparecieron ahí. Ajá. O sea, como que está haciendo como una conga... Exacto, hay un conga line. Claro. Pero... ¿Tienen nombres? Sí, tienen nombres. ¿Los querés? Para... Quiero los nombres. Son bien... No me los acuerdo, pero son re lindos los nombres. Mira. Siete asteroides. Confirmados para que están estables en la misma órbita de Marte. Sí. Tienen nombres de... Como los enanos de... Y uno se llama 1999 UJ. Después otro se llama 5261 Eureka. Ah. Y otro se llama paréntesis 101.429. Cerrar paréntesis 1998. 98. Qué poéticos. Y así. Y ahora hay Earth Trojans, aparentemente. Hay un Earth Trojan so far detected. Que tiene 300 metros de diámetro. Ajá. Ahí va. Ah. Interesante, no sabía de esas cosas. ¿Y habrá alguna chance de colisión? Y por el momento como que se mantienen equidistantes, ¿viste? Claro, sí. Comparten la órbita y van medio a la misma velocidad. Claro. Que, digamos, tiene que ser la misma velocidad, ¿no? Para que estén en la misma órbita. Claro, sí, sí. Si no, colisiona sí o sí. Está hora temprano. Claro, digo, si no, no estaría en órbita porque es... Bah, supongo que hay una ventana de velocidades, pero... O sea, está... Claro, estaría cambiando de órbita. No estaría en la misma órbita. Exacto. Claro. Sí. Es un buen punto. Para estar en la misma órbita tiene que estar en la misma velocidad. Claro, me imagino yo. Es curioso el concepto este de que los objetos que orbitan a otro en el espacio en realidad están cayendo y errándole, ¿eh? De alguna forma. Puedes decir que la Tierra y todos los planetas están cayendo hacia el Sol, pero a una velocidad angular. Sí, es una forma de verlo, pero en realidad están orbitando, no están cayendo. Claro, es... Sí. Están orbitando... Eso es orbitar, digamos. Claro. Pero si dejaran de tener la velocidad que tienen, básicamente caerían hacia el Sol. Claro. Pero la velocidad que tienen es algo relativo también. O sea, en verdad, lo que están haciendo es orbitando. Si alguna fuerza actuara sobre ellos, podrían de repente... Si hubiera como resistencia, por ejemplo, la Tierra se desacelerara, se caería hacia el Sol. Sí. Caer. Se dirigiría hacia el Sol. Técnicamente es caer, ¿o no? O sea, si tu punto de referencia es el Sol, entonces sí, si no... Claro. Sí, supongo que si la gravedad te está trayendo, estás cayendo. Sí. Hay un punto medio deprimente sobre la posibilidad de encontrar vida en Marte con respecto a la paradoja de Fermi, que creo que ya mencionamos también un par de veces, pero rápidamente, la paradoja de Fermi es esta gran incógnita de por qué no vemos vida extraterrestre. Sí, episodio 7. Wow. Estés muy estudiado el podcast. Justo. Hoy estaba hablando con mi papá y me dijo que estaba escuchando el episodio 7 y me dijo que se trataba y le dije, nada sé que habla de la paradoja de Fermi y me dijo, sí, es ese. Wow. Muy bien. Gran coincidencia. Ajá. Pero, bueno, hay varias hipótesis al respecto, ¿viste? ¿Por qué? Es que no los vemos. Y hay una hipótesis que se llama la de, ¿viste? El gran filtro. Sí. Que seguramente también mencionamos en el episodio 7 de Pitzel Podcast. Sí. Disponible en todos los formatos. En disquerías. Compactos. Y el punto es que el gran filtro es esta idea de que hay quizá un evento que ocurre en el desarrollo de casi todas las... Civilizaciones. Civilizaciones o ni siquiera, ¿no? Simplemente vidas. Sí. Conjuntos de vidas. Claro. Y que este gran filtro puede ser un evento que esté en nuestro pasado o en nuestro futuro. Si está en nuestro pasado, entonces somos una de las pocas especies y planetas que se la bancó, claro. Y entonces vamos fenómeno. Pero si está en nuestro futuro, entonces estamos como... Jorobados. Sí. Camino a nuestra perdición. El punto es que si encontramos vida en Marte, entonces es muy probable que la vida no es tan rara como creemos. Sí. Y quizá el filtro es algo que está en nuestro futuro. O sea, es como que aumenta las chances de que el gran filtro sea algo que esté en nuestro futuro. Porque quizá el hecho de que se origine la vida y que pase sus primeras instancias es algo medio común y lo difícil es algo que viene más adelante en el desarrollo de esa vida. Casualmente este es un razonamiento de Nick Bostrom, que es un tipo que mencionamos un par de veces. Que lo viene estando muy presente en los podcasts. Sí. Como que se nos viene inmiscuyendo. Sí. Bueno, yo decía que hubo muchas misiones a Marte. ¿Sabes cuántos intentos de misiones a Marte hubo? Hubo. O sea, de intentos serios de tener una agencia espacial, poner un cohete y mandar algo a Marte. Ah, no tripuladas. No, no. Tripuladas cero intentos. ¿Intentos? Y debe haber un montón. Debe haber habido cientos. Hubo 55 intentos. ¿55? Un intento implica hacer un cohete como realista, muchos millones de dólares y tener listo todo y apretar el botón y que salga. Eso es entre todas las agencias espaciales del mundo. Sí. De estos 55 intentos, 26 fueron exitosos en cumplir su misión de llegar a Marte y ya sea orbitar o aterrizar. Bueno, eso había dicho. El primer exitoso fue en el 65. No estoy seguro si en el 65 se lanzó o llegó el Mariner 4. Me acuerdo que es medio complicado el asunto de aterrizarlo porque la atmósfera es muy liviana, ¿se dice? Claro, necesitas mucha energía para frenar la nave. Claro, como que venís a los ponchazos y el paracaídas es como que tiene que ser muy grande, supongo, no sé. Sí, venís muy rápido, aparte. Sí. El paracaídas, de alguna manera está bueno que la atmósfera sea liviana porque el paracaídas, si no, lo abrís y se destroza. No, creo que no. O sea, eso es lo que hacían en Venus. Usaban un paracaídas más, creo que más pequeño. A pesar de lo tóxica que es la atmósfera de Venus, creo que podés construir un paracaídas que se la banca lo suficiente como para llegar hasta la superficie. Claro. Y es más fácil que incluso quemarte porque es tanto más densa la atmósfera venusiana. Que es más fácil desacelerar. Claro, frenas mucho más. Supongo que necesitas uno o varios paracaídas más grandes como para agarrar suficiente gas atmosférico como para frenar la caída. Pero no sé, no sé, no soy un ingeniero en paracaídas espaciales. Sí, estoy pensando en unos experimentos que vi que hicieron que de repente mandan con estos globos atmosféricos, mandan una nave al espacio, digamos, a low earth orbit. Sí. Y de repente sueltan ese globo, tienen una carga que la mandan con un paracaídas y lo hacen como caer en una parte de la atmósfera donde la densidad es similar a la de Marte. Ajá. No sé si se entiende lo que dije. Creo que sí. Entonces pueden hacer pruebas de paracaídas en una atmósfera similar a la de Marte, pero hacerlo acá en la Tierra. Claro. Hicieron muchos testeos. O sea, bueno, tienen que tener un objeto y ponerlo a una velocidad similar a la que estaría. No es muy simple, pero hicieron experimentos y son difíciles de hacer y se las rompen los paracaídas. Me acuerdo de hace un año más o menos de estar viendo algunos test que estaban haciendo y como que decían que la tecnología de paracaídas por ahí no era el ideal y por ahí mejor tener como retropropulsores o tener heat shields, pedazos de metal. Claro. Grandes que vayan chocándose con la atmósfera y absorbiendo calor. Pero eso frena mucho la caída. Y por ahí menos que un paracaídas. Claro. Según recuerdo, el Curiosity tenía toda una combinación de cosas, ¿no? Tipo, tenía unos paracaídas, unos retropropulsores y después la nave madre medio que estaba flotando cerca de la superficie con sus retropropulsores y hizo descender el Curiosity con las sogas. Y hizo que se apoye y ahí la nave madre se fue. Sí, que eso es otra cosa que muestran en... o aprovecha un poco The Martian, ¿no? O me equivoco. En The Martian usaban el rover para algo, ¿no? O usaban la nave que lo hace descender. Sí. Que después, una vez que toca el suelo, esta nave se las pira, se las toma con... Claro, para no dañar el... creo que el rover... Se aleja. Se aleja, es como que pega un salto. Sí, sí, sí. Sí, no me acuerdo dónde vayan, qué nave era la que encontraban. Si era una nave real o si era una ficticia como de otra misión futura. Creo que con alguna nave real se encontraban, para darle valor nostálgico a la historia. ¿Sabes cuántas naves humanas hay actualmente en operación en la superficie o orbitando Marte? Por naves contabas cosas como los rovers. Sí. No sé, voy a adivinar. 15. No, no son tantas, porque hay varias. Por ejemplo, el... creo que el Spirit, viste, que era un rover, ese ya no está más en funcionamiento. Está en la superficie, pero ya está inactivo. Si no me equivoco. Hay ocho naves actualmente orbitando y trabajando en Marte. La mayoría de satélites, ¿no? Sí, todos menos dos. Curiosity y Opportunity son los dos. Sí. Están en la superficie. Y hubo un intento de aterrizaje este año, creo, fue, ¿no? Schiaparelli, viste, escuchaste, de la Agencia Espacial Europea. Sí. Sí. Tratarán de hacer aterrizar una nave y fracasó. Tuvo un problema con los acelerímetros que como que empezó a girar un momento en el descenso y algún aparato pensó que ya la nave había aterrizado. Entonces dejó de hacer sus maniobras de aterrizaje y se estroló contra la superficie. Sí, algo había escuchado. Pero la otra parte de esa misma misión sí entró en órbita y está funcionando, que es el ExoMars Trace Gas Orbiter. Hay otra nave orbitando que es de la Agencia Espacial India. ¿Qué nos faltó de Marte? Bueno, así habíamos hablado antes de los planes de Elon para llevar y hacer una colonia sustentable de gente. Sí. Que está un poco atrasado su plan. Sí, pero no sé cuánto se ve afectado con esto de lo de NASA. O sea, igual el plan de SpaceX es al margen del de NASA, ¿no? Pero imagino que si las dos entidades trabajan en el mismo objetivo, quizá hay problemas que pueden resolver para ambos. Sí, si definitivamente les juegan contra. Sí. Tampoco sé cuál es el plan de financiación. ¿Tenés idea para SpaceX? También vi en las noticias recientemente que estaban detrás de algunos fondos públicos con SpaceX. Sí. Igual la estrategia de SpaceX es un poco abaratar costos. Sí. Y que sea comercial, digamos, que pueda ser para particulares. Pero bueno, cuestión que falta. Hay varias misiones en desarrollo. Tal vez el año que viene salga algún cohete nuevo hacia Marte. Y en 2020 hay unas cuantas misiones que están proyectadas para 2020. Tipo seis misiones. Ninguna con tripulación humana, por el momento. Sí. Por más que hoy el panorama es medio borroso, o sea, con NASA medio bajándose y SpaceX tiene su plan, pero está atrasado. Supongo que también tiene sus cuentas incógnitas. A mí lo que me esperanza un poco es que la industria aeroespacial está un poco en auge. Y si bien esas estimaciones de mandar una misión para el 2030, cosas así, como que suenan demasiado cercanas por ahí, esos no son números muy precisos, pero probablemente no lo sean. Pero igual siento que en las siguientes décadas como que va a haber suficientes avances como para que empiecen a haber números más claros. Y intenciones más claras también. Decís que si, ponerle que en 2025 o 2026 haya una misión con gente, con tripulación a Marte, decís que estaría todo el mundo pegado a su televisor o a su YouTube Live o lo que sea, mirando como fue con la Luna, o ya estaría medio diluido el interés y poca gente estaría mirando. Yo creo que poco es relativo, ¿no? O sea, poco es relativo a la población mundial. Somos 7 mil millones de personas. Si un 10% mira, para mí ya mucho. Sí, digamos, de la gente que tiene acceso a internet, ¿cuántos estarían mirando? ¿Sabés lo que sospecho yo? Es que mucha gente pensaría, che, pero ya no había gente ya en Marte. Claro, tal cual. Cosas como... Sé de gente que salió de The Martian pensando que estaba basado en una historia real. Claro, sí, sí. Entonces, imagino que la gente que entiende va a estar muy interesada. Va a haber quizá mucha gente que no entienda la significancia, como la importancia de esto. Claro. Pero también va a depender un poco de cómo los medios lo anuncien. Seguramente lo van a inflar bastante porque es un acontecimiento grande. Sí. Y no quieren matar a nadie. ¿Sabés que nunca murió una persona en el espacio? Ah. Bueno, sé de... Al menos un cosmonauta ruso que murió en... En el reingreso, sí. Claro, pero estaba dentro de la atmósfera terrestre. No murió en el espacio propiamente. Claro. Vladimir Komarov. Hay un audio muy escabroso de él en el momento que está reingresando a la atmósfera. Sí. Y está grabado el audio que mandó por radio. Sí. Tipo, básicamente, mandando a todo el equipo. O sea, en el momento que se dio cuenta que ya no tenía forma de sobrevivir... ¿Mandó saludos? Mandó saludos, sí, no muy amistosos. En ruso. Ah, mirá. A todos los que estaban... ¿Pero estaba solo él? Sí, estaba solo en la cápsula. Ah, porque también hubo otros que murieron en el reingreso. En algún Soyuz. Pasó que en el reingreso muera gente. Por un sistema de ingreso de aire, como que se abrió una cosa que hace entrar aire exterior antes de tiempo y entró en gases tóxicos de la nave y murieron. Lo que decías de si va a estar todo el mundo pegado al televisor. Sí. Hay una empresa, creo que es holandesa, que tenía un plan de enviar gente a Marte y hacer una especie de reality show. Ajá. Un gran hermano en Marte. Sí. La empresa esta se llamaba... ¿Se llamaba o se llama? Creo que todavía existe. Se llama Mars One. Ajá. Pero hay mucha gente que dice que es una estafa directamente porque no tienen un plan muy definido. Básicamente dicen, vamos a juntar plata, conseguir gente interesada en ir a Marte, vamos a armar este reality show. Bueno, ¿y cómo van a mandar gente? ¿Cómo van a hacer que vivan allá? Ah, no sé, eso se verá. Esos son detalles. Claro. Entonces no les tengo mucha fe. Pero la idea de un reality show en Marte, eso creo que por ahí levantaría audiencia. Sí, eso puede ser. El problema es que suponiendo que su plan fuera factible, parte de la idea de reclutamiento es que la gente que lleven sea medio mediática, ¿no? Que me parece que no debería ser un requisito para ir a Marte. Soyuz 11. En el 30 de junio del 71 estaba reingresando la cápsula Soyuz 11 y ahí es donde fueron asfixiados. Murieron asfixiados. Feo. ¿Vos irías... ¿A Marte? Sí. En todo tipo de situación que me puedo imaginar hoy te diría que no. No sé si en nuestra vida va a llegar a ser algo tan seguro como volar en avión, por ejemplo. Casi seguro que no. El viaje sí o sí va a ser de dos años mínimo. Lo que haya para ver ahí va a ser muy como para alguien con mucho interés científico más que... O sea, sí, es fascinante el viaje y estar ahí, pero no sé si tengo dos años de mi vida para dejar pasar. Qué sé yo, no sé. Hay que ver... Hay dos instancias posibles. Una es ir sabiendo que puedes volver y otra es ir sabiendo que vas a morir ahí. Sí. Igual, no sé si te cambia mucho la situación a vos, pero... Sí, cambia bastante, ¿no? Ir sabiendo que me voy a quedar ahí baja las chances de que yo quiera ir. Ajá. O sea, estaría más para un viajecito a la luna, algo así, un poco más cerca. Sí. Más corto. ¿Vos? Creo que no. Creo que sería aburrido. Creo que sería aburrido a la larga. Creo que sería muy, muy entusiasmante al principio, pero vivir en Marte debe ser muy aburrido y monótono. Sí, no sé si la sensación de asombro te dura tanto, ¿no? Estás en tu cabinita en Marte y si tenés una ventana te asomás a mirar y decís, oh, qué loco esto. Después de dos, tres días es tipo, che, quiero volver a casa. Sí, yo creo que, ¿cómo se llama la ley de retornos? Diminishing returns. Sí. Llegar a Marte debe ser una experiencia, sobre todo si sos de los primeros seres humanos en ir, pero después quedarte a vivir ahí, no sé, creo que... Sí, es como las fotos de Marte, o sea, si seguís alguna cuenta de Twitter, por ejemplo, de Curiosity, que va tuiteando fotos, ya no tiene ni gracia verlas. O sea, siempre tierra, de la gente hay un remolino de polvo, todo re gris. Sí, y no tenés posibilidad de... o sea, vas a tener una vivienda porque es necesaria, pero no tenés posibilidad de repente decir, bueno, salgo a mejorar mi vivienda. No podés hacer nada porque no tenés las herramientas, no tenés las condiciones, no tenés los recursos. Sí, lo más probable es que la vivienda sea bajo tierra directamente y sin ventanas. Después, si logran hacer como una ventana que sea de vidrio y que frene la radiación, por ahí tengas una ventana. Claro. Por ahí tengas un traje espacial en el cual puedas salir a recorrer un poco, pero... Claro, pero no te podés alejar demasiado tampoco. Sí, no vas a encontrar un arroyito, no vas a encontrar nada muy copado. Un arbolito, un pajarito, nada. Y tampoco tendrías internet, no tendrías... quizá podés llevarte una gran, gran colección de películas y... O sea, podés llegar a leer noticias de la Tierra y cosas así, pero con cerca de 8 minutos de delay. E-mail, supongo un poco así, pero no vas a tener una internet rápida. O sea, porque cualquier cosa que pidas de internet va a tardar mínimo 8 minutos, que supongo lo hace casi imposible usar. O sea, el valor de entretenimiento a la larga es muy bajo, me parece. Poco menos que 8 minutos de ida, ¿no? A la velocidad de la luz, sí. De todos modos, 8 minutos de ida, lo que significa que si, no sé, querés leer tu mail... Sí, sí, tenés 16 de vuelta. Claro. Cualquier sitio web o cosas por el estilo que pidas, es 8 minutos para mandar el pedido, 8 minutos de vuelta. Sí. Para cómo pifiaste y pusiste pixelpodcast.com en vez de .com. 16 minutos y te llega un 404. Claro. Costoso el typo. No sé, no sé, no sé. Están preparados en la parte de Terraformación el día de hoy, ¿no? No, pero el tema con esto de ir a colonizar Marte, ya lo dijimos antes, pero es, o en la mente de algunas personas, por el tema este de hacer que la humanidad no sea una civilización monoplanetaria, un planetario, no sé cómo llamarla. Sí. Como darnos así una especie de seguro, comprarnos un seguro de vida. Ajá. Que es una inversión de recursos enorme. Ajá. O sea, no es simplemente, bueno, vamos y dejamos una personita ahí y está todo listo. Sino que es... Yo creo que en relación al beneficio que te trae, no es una inversión tan enorme. O sea, si el beneficio posible es salvar a la humanidad de la extinción, no sé si algunos billones que cueste fuera a ser tan caro. Sí. No va a ser fácil, pero como que estamos en buen camino. Bueno, si terminamos de resolver el tema de cómo tener habitáculos que se hagan con materiales de allá y podemos proveernos de comida allá. Sí. Y tenemos el agua necesaria y encontramos formas de hacer combustible allá como para poder volver y para poder movernos libremente. Es un desafío ingenieril, pero tal vez no esté tan tan lejos. Como que uno de los mayores problemas en este momento es cómo llevar cada kilo de cosas para allá. Es muy costoso por kilo, pero con este plan de cohetes reutilizables y... Sí, en realidad imagino que va a haber un montón de problemas no menores en el medio, además de sólo cómo llevar... Sí, sí, sólo la radiación durante el viaje ya es un problema no resuelto. Sí, pero, o sea, teniendo en cuenta que un ser humano necesita tener un ambiente semi-terrestre como para vivir, cualquier cosa que sale mal en el camino ya sonó. O sea, el punto es asegurar que todo eso más o menos funcione bien debe tener cualquier cantidad de problemas, más allá de los más obvios. Debe haber un montón de problemas que ni imaginamos. Sí, sí, tenés que tener planes de backup para todo tipo de contingencia. Claro. Sí. Yo escuché a alguien decir, creo que de hecho fue Neil deGrasse Tyson. Ajá. Neil deGrasse Tyson no está a favor de esta idea de que ir a Marte como... Plan B. Como plan B, como seguro de vida. Sí. Sea una buena inversión de recursos, porque según él esos mismos recursos se podrían usar para como mitigar un poco las posibles causas de una extinción masiva en la Tierra. Ajá. Yo creo que... O sea, los números son siempre muy abstractos, más cuando somos gente como vos y yo hablando de esto que no tenemos ni idea. Pero las posibles razones de extinción de la vida en la Tierra creo que son muchas. O sea, no podés prever todas y no podés... seguro no podés mitigar todas, Neil, ni saber cuáles van a ser. Por lo que me parece... a mí me parece que es una buena idea el tener un segundo planeta habitado. Sí. Creo que también incluso hablamos en algún episodio de por qué la Luna no es tan buena idea. Porque otros podrían decir, che, ¿por qué no colonizamos la Luna que es más cerca? Y es bastante más inhóspito. Es más inhóspito todavía, sí. Notas ni siquiera una atmósfera, mucha menor gravedad. Ajá. Me imagino que tampoco voy a tener un campo magnético. Creo que había algo con los elementos que tenés a disposición. O sea, en Marte tenés agua muy accesible, tenés carbón, carbono, digamos. Tenés dióxido de carbono por todos lados. Entonces tenés como elementos para crear agua, tenés para hacer oxígeno respirable muy fácilmente. Sí. A partir del dióxido de carbono. Tenés para plantar plantitas. Sí, honestamente no me imagino una segunda Tierra en la Luna. Solo por el hecho de que la gravedad es tanto menor. Ajá. Creo que no podrías terraformar la Luna. Podrías quizá tener como una pequeña y pequeña colonia que dependa de la Tierra para la subsistencia. Ajá. Viste que NASA estuvo... O sea, salió en algún artículo de un programa de la NASA para, tipo, deflexión de asteroides. Van a hacer un intento con un pequeño asteroide que viene hacia la Tierra que no va a impactarnos. Ajá. Que es un sistema de dos asteroides, de hecho. Y a uno de los dos, creo que al más chico, van a hacer que una nave impacte contra él a ver si logran cambiar su trayectoria al menos un poquitito. Que no la manden para este lado. Sí, que no la pifien. Sí, digamos, yo no soy quien para decir dónde conviene poner recursos. Si en tecnología de defensa contra asteroides o defensa contra tormentas solares o defensa contra calentamiento global. O cuestiones más sociales, defensa contra guerras nucleares, autoaniquilación. Sí, en general, en esas cuestiones, no es un tema de decidir por uno u otro. O sea, porque generalmente todo eso se va a investigar en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Sí, pero siempre hay gente que dice, che, pero ¿por qué están gastando plata si hay gente muriéndose de hambre? ¿Y cómo van a poner plata en esto? Habría que poner toda la plata en... Sí, pero... ¿Qué va mejor la gente hoy? No sé. Sí. Bueno, hay problemas que simplemente por agregar más plata no vas a solucionar más rápido. Y hay cosas que podés investigar cuyo... como que el objetivo es muy largo plazo, como esto de Marte. O sea, si tu objetivo es evitar que una catástrofe en la Tierra acabe con la vida, eso podría ocurrir de acá a mil años, ¿no? Entonces, empezar la investigación, empezar a tratar de llevar humanos a Marte hoy es una inversión quizá mil años o más, con lo que es difícil de ver. Un poco el beneficio, pero... Pero eso concluye el segmento Pizzelex del día de hoy. Creo que sí. Hicimos una mini encuesta en nuestro Patreon. Sí. Habíamos dicho inicialmente que a los patrocinadores del podcast les íbamos a dar la oportunidad de elegir entre temas cuando estemos indecisos acerca de qué tema elegir. Sí. Y por primera vez pusimos un poll y tuvimos unas respuestas y salió elegido... Ransomware. Sí. Había dos candidatos. ¿El otro candidato era...? Bip. Ah, el secreto. Sí, creo que mejor no tirar spoilers. No va a estarlo, ok. Bueno, y este era ransomware y otras estafas relacionadas con criptomonedas. Sí. Si no les gusta el tema, ya saben, se pueden quejar con nuestros Patreons. Sí. O tienen que pasar a ser Patreons para tener voto. Eso también. Bueno, estuvieron en las noticias recientemente los... en particular este ransomware que se llama WannaCrypt o WannaCry. Sí, para alguien que no supiera qué es ransomware. Ransom es... Rescate, se dice, ¿no? Es como un secuestro, ¿no? Sí, es como un secuestro. Un secuestro con rescate. Y ransomware es la versión virtual de eso. Es como... Es software malicioso que generalmente lo que suele hacer es encriptar tus archivos o de alguna forma secuestrar tu información y te piden un rescate generalmente en Bitcoin. En general, estos programas se suelen propagar con algún troyano. Un troyano, ¿viste? Es, por ejemplo, te llega un mail con un archivo ejecutable y vos no entendés mucho, quizá. Javier, acá que no entiende mucho, abre los emails ejecutables y así es como que termina perdiendo sus bitcoins. Pero este WannaCrypt no usaba un troyano. O sea, no requería de interacción del usuario. Ajá. Hizo, sobre todo, desastres en empresas que tenían instalaciones de cientos de máquinas con el mismo software, donde quizá por la red, la misma red interna, el ransomware se podía propagar a toda la empresa. Creo que una de las más afectadas fueron Telefónica. Pero Telefónica de España como que afectó, no sé qué porcentaje, pero creo que la mayoría de sus máquinas. Supongo que los empleados de Telefónica no han estado contentos de tener un par de días libres, excepto los de IT. Claro. ¿Y tenés idea que sistema operativo corrían las máquinas? ¿Dónde fue que se metió este...? Sí, era Windows, pero lo que usaba este software era una vulnerabilidad de Windows que desarrolló la NSA. Ajá. La NSA, que es la National Security Agency de Estados Unidos. Sí. Que es la misma agencia que Snowden denunció, por lo cual está medio en el exilio, el pobre. Pero aparentemente hacen este tipo de cosas. O sea, tienen gente trabajando en hacks, o sea, hackers que trabajan para las agencias. Suena todo como muy de película, pero es el mundo real. Pero explícame, explícame. Este tipo de agencias suelen tener equipos de hackers trabajando en descubrir vulnerabilidades de software como sistemas operativos, como Windows, que pueden usar para tareas de espionaje, ¿no? Espionaje estatal. Sí, espionaje hecho por el Estado, espionaje estatal. Sí. Pero parte de la gracia de desarrollar una vulnerabilidad para espionaje es que no la divulgas. Claro, porque en el momento que la divulgas, entonces el desarrollador del sistema que vos estás vulnerando... Lo arregla. Lo arregla, claro. Y entonces deja de ser muy eficaz. Entonces la NSA tenía, supongo que entre varias otras vulnerabilidades, esta que se llamaba Eternal Blue. No sé por qué se llamaba así, pero un nombre bastante más poético que los troyanos de Marte. Sí. Que afectaba, creo que probablemente todos los Windows modernos. Y de alguna forma se filtró eso y los desarrolladores de WannaCrypt lo usaron para propagar su ransomware. Y así como que consiguió infectar un montón de máquinas. No sé si habrá sido el más exitoso hasta ahora en eso. No tanto en haber recaudado rescates. ¿No le fue también con la recaudación? Me parece que no tanto. O al menos en comparación con otros softwares parecidos que hubo antes. ¿Y Windows ya se hizo cargo de algo o no se responsabiliza por daños? Creo que no. Supongo que deben estar bastante respaldados con el EULA. ¿Viste ese texto largo que nadie lee? Todo el mundo dice aceptar cuando instalás el sistema operativo. Claro. Ya lanzaron los parches de seguridad hace tiempo para solucionar esto, pero no es responsabilidad legal de ellos. Entonces infectaron estas computadoras y te apareció un carterito que decía ¿Querés usar tu computadora? Mándanos tanta plata, tantos bitcoins a tal cuenta. Claro. Y el tema no es solo que no te deje usar la computadora, sino que encripta tus datos. Entonces, ¿querés recuperar tus datos? Claro. Si no tenías ningún dato importante, bueno, reinstalás todo y listo. Pero no sé si tenías el álbum familiar de los últimos 10 años y sos una persona muy nostálgica. Bueno, quizá... ¿Y atacaron puntualmente a Telefónica y a empresas o fue como a todo el mundo y a Telefónica es como un caso famoso que afectó? No, me parece que no fue un ataque enfocado, sino que como la mayoría de estos gusanos se propaga a todo lo que puede. O sea, el software trata de propagarse. Y si entra en una red interna como la de Telefónica y tiene la vía libre para seguir propagándose, lo va a hacer a todas las máquinas que puede ir. Parece que además infectó también a la mayoría de las computadoras del Servicio de Salud británico y eso afectó a varios hospitales. O sea, fue medio un caos durante un día o dos porque de repente no podían tomar nuevos pacientes. Estos hackers a veces como que resulta que tienen un corazón, ¿no? Y si les decís, che, me infectaste una máquina del hospital, te lo solucionan gratis. Sí, supongo que la moralidad de esta gente es medio ambigua, pero imagino que sí, va a depender de cada cual. Pero lo que sí es interesante es que la gente que desarrolla este tipo de ransomware tienen como una reputación que mantener. Porque ellos quieren que vos les pagues, ¿no? Hay otras formas que no son pedir un rescate en que un virus puede darle un beneficio al creador. Sí. Como hacer, por ejemplo, convertir tu máquina en un esclavo, un zombie, y usarla para enviar spam, cosas así. Y eso se viene haciéndose bastante. Pero sí, en el caso del ransomware, ellos te están pidiendo un rescate. Si ese rescate no funciona, o sea, si vos a la primera persona que te paga no le solucionas el problema, la segunda persona va a decir, ah, pero mira, a él lo solucionaste, yo no tengo razón para pagarte porque no te creo. Claro. Entonces tienen que, de alguna forma, ofrecer un servicio confiable. Claro, claro, tiene que tener un... sí, entiendo. Y aparentemente lo llevan a extremos medio interesantes, como parece que a veces ofrecen como servicio técnico también. Es como que te prueben un mail y dicen, bueno, si tenés alguna consulta de cómo comprar los bitcoins y mandarlos, y cómo decriptar, lo que sea, mandanos un mail, te ayudamos. Y a veces, o sea, depende obviamente del caso, porque no todos estos programas están hechos por la misma gente. Pero en algunos casos leí que responden muy rápido, muy bien, ofrecen muy buen servicio técnico. A veces hasta mejor que empresas legales. Entonces, por lo general, el pagar suele funcionar. Otra cosa que hacen también es el costo generalmente no es muy alto, porque es como que quieren que sea accesible para que la mayor cantidad de gente se los pague. Sí. Suelen cobrar como 300, 400 dólares, una cosa así, los bitcoins. Y esas operaciones, ponen que vos pagás a una cuenta de bitcoin, después podrías tratar de como rastrear qué pasa con esa cuenta. Sí, y eso es otra cosa que es interesante, que el blockchain es abierto, es público, ¿no? Y ahí es donde se registran todas las transacciones. Y las direcciones de los ransomware también son públicas, porque, digamos, te lo están mostrando. Entonces, para la mayoría de estos se puede ver exactamente cuánto recaudaron. Claro. Y tengo algunos números acá. Bueno, WannaCry recaudó cerca de 51 bitcoins, 51.7 bitcoins. Que al precio de hoy son casi 100.000 dólares. Suena muy poco, ¿no? Para haber causado el daño que causó. Sí, para haber estado dando las noticias, como si hubieran robado un banco. Sí, sí, no es un gran botín. Pero, eh, 100.000 dólares, no es despreciable. Lo otro interesante es que me fijé y las direcciones de WannaCrypt tienen sus bitcoins ahí todavía, no los tocaron. Ajá. Que me pareció un poco curioso, porque me hubiera imaginado que ya los hubieran... Hay como servicios de como lavandería de bitcoins. Ah, sí, ¿y cómo funciona eso? ¿Te ves idea? Muy grandes raras. Lo vas como diluyendo en muchas cuentas o algo así. Es como que, sí, lo vas mezclando en varias transacciones con otras cuentas y de alguna forma lográs que se pierda un poco el rastro. Pero se ve que no hicieron nada de eso todavía. Quizá perdieron las llaves de sus bitcoins, pero que sería justicia divina. Bueno, sí. Pero hubo otros antes que fueron bastante más exitosos. Hubo otro que causó medio estragos en... Por el 2003 o 2014, que se llamaba CryptoLocker. Ajá. Y a eso le fue bastante mejor en los números. Ajá. Juntaron 5.332.8 bitcoins. Wow. Que al precio de hoy, aunque esto fue 2013 probablemente ya esos bitcoins los deben haber vendido. Pero si se los quedaron, eso vale 10 millones de dólares. Ajá. ¿Moraleja de ransomware? ¿Cuál dirías que es? Ajá. Mantener backups de tus cosas importantes separadas de internet. Sí. Quizás. Y no uses Windows. Ja. O dedicarse al ransomware no es tan buen negocio. Parece que viene siendo peor en el último tiempo. Pero lo de no usar Windows... O sea, en parte es cierto. Pero hay como un mito de que... De que, no sé, de repente Windows es inseguro y... No sé, Mac o Linux son seguros. Escuché a gente decirlo como si fuera algo intrínseco de los sistemas. Y lo cierto es que en realidad, hoy en día, la razón por la que Windows es más inseguro es porque tiene... Es un objetivo mucho más grande. O sea, hay... Pero hay más usuarios. Hay muchos más usuarios. Ajá. Entonces hay más incentivo para la gente que desarrolla este tipo de software para desarrollarlo para Windows. Sí. Que otros sistemas. Sí, había una noción de que Mac no tenía virus. O que no existía. Claro. Y, o sea, en cierto punto, es verdad, yo no sé por qué no ocurren más. Supongo que simplemente porque los desarrolladores de virus siempre van a atacar el... Foco más grande. El foco más grande. Que va a ser... O sigue siendo Windows. Ajá. Pero si como el market share de Mac alcanzara el de Windows, yo creo que empezaríamos a ver mucha más competencia en ese campo. El hecho de que su software venga dentro de su propio hardware, ¿le dará algún agregado de seguridad o de control al que escribe el software? O sea, al tener que ser un sistema operativo menos flexible, porque no está preparado para funcionar en cualquier máquina. Yo no sé si eso tanto, pero quizá el hecho de que Windows suele ser bastante compatible con versiones anteriores. O sea, mantienen como retrocompatibilidad con un montón de software que se llama delegado, entre comillas. Hace que, o sea, al tener que soportar todo ese software anterior, aumentan como el área atacable. Ok. ¿Vos mantenés backups, Javier? Yo sí mantengo backups. ¿Es un niño cuidadoso? Uso un servicio online que me hace backups automáticamente. Ajá, sí. Eso práctico, pero costoso, ¿no? Sí, costoso, lo sé. O sea, lo tengo hace más o menos un año y todavía no gasté el equivalente de haberme comprado un disco rígido externo. Claro. Es lento y yo que uso archivos muy grandes, como que estoy demandando mi conexión a internet continuamente. Pero me sorprende que, o sea, tardó mucho el backup inicial, muchos meses. Sí. Pero una vez que hice el backup inicial, grabo un proyecto nuevo y al día siguiente ya está backupeado. Si filmo mucho video, generalmente, no sé, después lo edito y la materia bruta la pongo en una carpeta como exenta de backup para que no se esté backupeando gigas y gigas de videos que no necesito tener backupeado. Sí. Sí, eso es un tema con video, sobre todo, que suele ocupar un montón. Sí. Me resulta por el momento, porque estar backupeando manualmente nunca fue muy fuerte. No, no, requiere un montón de disciplina además. Sí, organización. Sí. ¿Vos backupeás de alguna forma? Más o menos, sí, pero no, soy un poco más codito que vos, entonces no pago ningún servicio, pero hay un par de hosting de archivos, se llama, y puedes usar software para sincronizar un poco, pero no es lo mismo que un backup tampoco, ¿no? Porque no es como que mantengo backups con estampa de tiempo, ¿no? No tengo una serie de backups como para decir, ah, bueno, se me jodió algún archivo que sé que hace tres meses estaba bien, entonces puedo volver tres meses. Claro. No sé si el servicio que vos usaste deja ser eso. No, me parece que se va actualizando, no tenés muchas copias con fecha. Es más, está más orientado a que se te rompe el disco. Si estás con tu disco rígido, volvés atrás. Claro. Bueno, en ese caso es como un equivalente a lo que vas a hacer, es ponerle, pero gratuito. Como no trabajo con archivos tan pesados como vos, más o menos no funciona, pero... Es otro tema informático que está mucho en las noticias últimamente, que quería preguntarte. No sé si estás preparado para contestar. Estas computadoras. Sí. Que es el tema de net neutrality. How do you say in Spanish? Neutralidad de la red. Ok, eso. Supongo. ¿Querés explicarlo para alguien que no sepa de qué estamos hablando brevemente? ¿Crees que lo haga yo y lo explique mal? Dale. ¿Preferís hacerlo vos bien? Eh, quiero escuchar tu explicación. Dale, a ver. Mi explicación es que hoy en día existe una situación de neutralidad de la red. Al menos mayormente. Tal vez haya alguno. ¿En dónde? En casi todos los países del mundo. Hasta donde yo sé. Como que hasta donde yo sé, los ISPs, los proveedores de, ¿cómo se dice? Los proveedores de internet de acá, de Argentina, no están poniendo trabas artificiales a la velocidad de subida y de bajada a cierto sitio. Y acelerándome otros. Hasta donde yo sé. Y creo que de eso se trata un poco el tema, ¿no? Que un grupo importante de gente, la mayoría de la gente, quiere que la red siga siendo neutral y que los proveedores de internet no puedan, digamos, cobrarte extra para que vos accedas rápido a cierto contenido. Claro. No quieren que tengan control sobre qué contenido accedes fácilmente. Sí. Por las caras que me ponías, hay una situación no neutral, al menos en algunos países. Sí, empezamos por ahí. Bueno, sí hay varios países donde no hay neutralidad de la red hoy en día. Pero suelen ser países medio... Acabo de decir, tipo China. Claro. Por ejemplo, China censuran a la mitad de internet. No tenés, creo que, no tenés YouTube, no tenés, creo que no tenés Google, no tenés Facebook. Hay censura muy fuerte, incluso de la red interna. Y como China hay otros países que censuran. Creo que Rusia también tiene algo de censura. Después hay países completamente extremos como Corea del Norte, donde creo que... No hay ni acceso a internet. No hay ni acceso a internet. O sea, deben tener 100 máquinas con acceso. Bueno, pero en la mayoría de los países, no sé, entre comillas normales... Sí, en el resto de los países. En el resto de los países, ahí está. Hay más bien neutralidad. Hay mayormente neutralidad. Suele haber excepciones. Pero el punto por el que está ahora medio en las noticias es porque Estados Unidos está a punto de... O está otra vez como... Discutiendo la posibilidad. Sí, como que peligra un poco la neutralidad. O sea, en Estados Unidos está garantizada por ley. La analogía que se suele hacer es con otros servicios. Es como que te diga tu proveedor de agua, ¿no? Es como si tu proveedor de agua te quisiera vender un paquete que te dice... Te ofrecemos el paquete que te permite ducharte y tomar agua de la canilla. Y además, agua caliente y agua para las plantitas. O sea, tu proveedor de agua te provee agua y no importa para qué lo uses. Es agua y es siempre neutral. O sea, sin importar qué quieras hacer con eso. Y lo mismo pasa con internet. O sea, hay en países que como que tienen como instituida la neutralidad de la red. Por ley obligan a las ISPs a que traten todos los datos por igual. No importa el uso. No importa en qué sistema se use. Claro. Sí, digamos. Alguna página va a andar más rápido que otra. Pero no va a ser una aceleración o desaceleración a causa del proveedor de internet. Sino que tiene que ver con el hosting en particular. Como que hay páginas que tienen una infraestructura más grande. Y pueden mancar mucho tráfico. Eso no quiere decir que todas las páginas van a funcionar siempre a la misma velocidad. No, claro. Cada página tiene su hosting. Supongo que el hosting es el que maneja la capacidad de acceso, el ancho de banda. Sí. Claro. La neutralidad de la red garantiza que el proveedor que está entre vos y el servicio que vayas a usar, trate de ese servicio igual que a cualquier otro. Claro. Que acá sería Fivertel, Arnet, Claro. No sé si hay algún otro que provea. Bueno, desde los celulares también no tenemos acceso a internet. Bueno, pero acá en Argentina pasa algo raro. Tengo entendido que hay neutralidad de la red por ley. Según la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dice en el artículo número 1, declara ese interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Y después desarrolla más en otras partes de la ley, con lo que yo entiendo, o sea, existe la ley de neutralidad de la red en Argentina. Pero, sin embargo, tenés empresas como personal que ofrecen servicios de WhatsApp ilimitado. Que, según yo lo entiendo, viola la neutralidad de la red. No sé cómo funciona. No sé por qué eso no es una violación de la ley. Supongo que no lo harían si fuera ilegal. Porque WhatsApp funciona por internet. Entonces, ¿cómo es que pueden ofrecerte acceso ilimitado a esa parte de la red con tu paquete? Sí. Pero no había otras empresas hacer ese tipo de cosas. Supongo que por ahí haya otras empresas de telefonía que hagan algo parecido. Pero no había empresas... Pero ahí tenés un juicio interesante en tus manos, ¿eh? Para hacer un... Sí, la verdad que no... No sé, me gustaría que alguien que sepa bastante del tema nos escriba y nos cuente por qué eso no es una violación de la ley. O que nos confirme que tal vez sí lo es. Sí. O por ahí no está decretado bien claro qué penas hay por... Sí, la verdad que ni idea. Pero lo que sí nunca vi es proveedores de internet a hogares, digamos, de línea, vendiendo paquetes de esa forma. Sí, hay como rumores de que, no sé, Fivertel te pone un límite a YouTube o que los videos cargan más lento. Como que los primeros segundos cargan rápido y después el resto tarda más. Ese tipo de rumores siempre hay dando vueltas, pero no es lo mismo que algo tan tangible y confirmado como que te vendan un paquete de YouTube o algo por el estilo. Claro, y el temor sería, por ejemplo, porque Fivertel tiene su contenido on demand también, ¿no? Que podés acceder... Sí, tienen... bueno, ahora tienen su... como... Cablevisión tiene su competencia de Netflix, ¿no? Claro. Cablevisión Flow. Entonces ellos podrían, de repente, hacer que Netflix te funcione más lento. Claro. Y YouTube te funcione más lento. Y entonces podés usar Cablevisión Flow al mismo precio o pagar un extra para tener Netflix rápido. Claro. Y eso sería un escenario no neutral y sería lo que estamos... Claro, o sea, los problemas que salen de la no neutralidad son que permiten monopolios como eso que acabas de decir. O ventaja desleal, ¿no? No competitiva. Sí. Y también permitirían cosas como la censura. Sí. Porque si vos podés discriminar accesos a cierta información... Sí, sí. Atenta un poco contra la libertad de expresión, quizás. Claro, sí. Porque, o sea, la no neutralidad no es simplemente... no habla solamente de velocidad de conexión, sino de la no discriminación de datos, ¿no? O sea, si vos pudieras libremente discriminar datos y decir, bueno, algunos son más lentos, otros son más rápidos. Algunos ni siquiera son accesibles. Claro. Y en Estados Unidos ahora está pasando algo así como por tercera B ya. Cada par de años tienen una amenaza de este tipo. Donde algún grupo de legisladores... Vuelve a traer a la mesa el tema de... Sí. Y... Desneutralizar. Sí. Y en Estados Unidos yo creo que si muriera la neutralidad de la red en Estados Unidos podría tener consecuencias para todo el mundo. En parte porque muchos de los servicios más grandes que usamos en Internet, o sea, servicios, quiero decir, como Facebook, Google, las empresas grandes de Internet están todas allá. Y esto las afectaría, seguro. Y además porque Estados Unidos a veces tiene una tendencia a influenciar, como a marcar tendencias buenas o malas con este tipo de cosas. Y si muriera la neutralidad de la red en Estados Unidos, no sé... Sería un mal precedente para otros países, otros gobiernos. Sí. Temo que resultara una especie de efecto cascada. Pero bueno, con algo de suerte lo van a repeler, igual que lo repelieron las otras veces. Pero no significa que no vayan a intentarlo otra vez en el futuro. Así que está por verse. Bueno, está bueno. Quería solamente tocar ese tema un poquito porque lo vi mucho en las noticias y me pareció que había que al menos mencionarlo. Sí. Hace un par de días fui a una actividad medio inusual. Ajá. Y quería contarte, ver qué opinás vos al respecto, ver si vos te gustaría ir también a algo así. Epa, propuesta... Muy secreta, muy sectaria. Ajá. No por presumir, pero me invitaron a una actividad que se llama House of Genius. Ah, mirá vos. Muy selecto, seguramente. Muy selecto. Al toque te das cuenta que se llama así porque están tirando la caña de pescar para tratar de agarrar gente. Y una buena forma de atraer gente es decirle, che, vos sos un genio, ¿no? ¿Por qué no venís? Organiza mensa. Mensa. Mensa no sé, el grupo ese exclusivo de gente con alto coeficiente intelectual. Ah, no sé. Bueno, y es una iniciativa, creo, sin fines de lucro que viene de Londres. Ajá. Y la actividad que hacen consiste en lo siguiente. Sí. Es como, voy a explicar qué es y después vemos a qué se parece o no. Dale. Juntan 15, 16 personas de distintos ámbitos profesionales. Sí. De cualquier ámbito profesional. Ajá. Pero que haya mucha variedad. Músico, por ejemplo. Por ejemplo, un músico. Los 16 son de cosas que no se repiten, ¿no? Sí, no se repiten, sí. Ajá. Y la única regla es que al llegar al lugar no podés develar a qué te dedicas. Ok. A los demás, a nadie. Y tenés un ratito ahí para charlar, tomar algo y después sentás en una ronda y viene una empresa y presenta un obstáculo, una dificultad que está teniendo. Sí. No voy a decir qué empresas vinieron porque creo que eso puede llegar a ser confidencial. Pero viene una empresa internacional muy grande a contar acerca de un producto que tiene que está teniendo dificultades para comunicarlo y pidió a como, no sé, sugerencias, ideas de cómo se podría comunicar, cómo vendría a comunicarlo. Sí. Y entonces entre los que estábamos ahí empezamos a tirar ideas y la idea es que sea todo sin, no competitivo, sin ego, simplemente tirar ideas y entre todos tratar de construir algo. ¿Qué tipo de productos eran? Si se puede decir sin revelar la identidad de la empresa. Para dejarlo más o menos amplio, voy a decir que era un servicio, era una empresa de transporte de pasajeros. Bien. La primera. Ajá. Y la segunda era un restaurante. Son dos empresas que presentan. Sí. Y más o menos se le dedica una hora y pico cada una. Un restaurante. O sea, no tiene ninguna importancia el tamaño de la empresa. Me imagino que entre la multinacional que transporta pasajeros y el restaurante. Creo que tratan de tener una empresa grande y seria y medio como rígida, tipo importante y después algo un poco más blando para que haya variedad. Entiendo. Y lo de House of Genius es porque dicen como que los que están invitados son los genius, entonces es la forma que logran que gente como yo vaya gratis a aportar su tiempo a una causa. Pero no te piden un examen de coeficiente intelectual ni nada, pues tira. No, no, si no, claramente no me hubieran aceptado. Fue relativamente divertido, interesante al menos. Un buen pasatiempo. ¿Cuánto dura? Dura, toda la cosa habrá durado tres horas, más o menos. Entre las dos empresas. Sí. Y un recreo en el medio para sanguichitos. Ajá, estaban buenos. Había cerveza artesanal. ¿Eran vegetarianos? Había unos sanguichitos vegetarianos. Eso estaba bien. La comida estaba bien. Sí. Y esto es gratis, dijiste, ¿no? Sí, es gratis para todos. Nadie, no sé de dónde sacan la plata para los sanguichitos, por ejemplo. Claro. El espacio creo que lo donaba la consultora que trajo este concepto a la Argentina. Sí. ¿Vos estarías dispuesto a ir? ¿Te interesaría ir a algo así? Sí, me intriga un poco. Suena que podría llegar a ser divertido, no sé si por tres horas. Ajá. Y no sé, o sea, vos dijiste que es como que quieren evitar que los egos entran en cuestión y todo eso, ¿no? Sí. Pero siempre hay como, ¿no? Es como en el aula que siempre está el alumno que levanta constantemente la mano para demostrar que sabe más. Sí. Me imagino eso ocurriendo en un grupo de 16 personas, me lo imagino ocurriendo bastante. Sí. Sí. Creo que depende mucho de qué conjunto de gente se junta. Sí. Y alcanza con que haya uno medio que quiere presumir o quiere demostrar cuánto sabe para que se transforme en la actividad en algo medio pesado. Claro. Es difícil que las 16 personas sean todas sin ego y todas estén como tirando ideas sin querer ganar. Claro, sí. ¿Y cómo fue tu caso? ¿Hubo alguno así o...? No fue perfecto, digamos. Sí. Había un poco de... Había alguno que otro que quería demostrar cuánto sabía. Sí. ¿Y el formato...? Bueno, en general estuvo bastante bien. El formato, ahora si lo entiendo, es... O sea, ¿hacen una presentación del problema? Sí. Presentan un poquito la empresa, explican qué son, qué hacen. Sí. Presentan el problema. ¿Y después por turnos o cada uno levanta la mano? Bueno, eso fue un poquito parte del problema en esta vez. Sí. Que la gente hablaba y por ahí el que pegaba el grito más fuerte tenía la palabra, pero había una chica moderando y al toque empezó a asegurarse que todos tengan igual, que haya neutralidad de respuestas. Ok. Entonces había alguno callado pero que levantaba la mano y le decía, bueno, ahora vos para hablar vamos a preguntarle a él qué opina. ¿Y había diálogo entre los genios o era...? Sí, sí, también había diálogo, sí. Pero como que también idealmente no tendría que haber como mucho debate entre los genios, simplemente algún tipo de conversación constructiva, pero no, tipo... No, yo creo que para el transporte de pasajeros habría que hacer esto. No, para mí no, estás equivocado. Porque, o sea, no es momento de estar analizando realmente datos. O sea, no podés hacer mucho estudio, no sabés mucho, no tenés contexto. Claro. Para mí podés hacerle preguntas al presentador para que el presentador te diga la realidad de la empresa hasta donde la sabe. Y después, no sé, tirar ideas. Ok. ¿Tiraste ideas? Tiré ideas, sí. No tiré ninguna idea brillante. Sí. Yo más que nada quería hacer preguntas porque no terminaba de entender qué habían probado y qué no, por ejemplo. Claro. Para mí lo más natural sería que arranque la sesión como terminan de presentar y que la gente haga una buena cantidad de preguntas para darse una buena idea y en base a eso hacer sugerencias. Sí. Y un poco pasaba, un poco pasó, sí. ¿Escuchaste buenas sugerencias? Escuché sugerencias interesantes. Hay que ver, a veces no hay respuestas mágicas a los problemas, ¿no? Sí. Pero por ahí al que está exponiendo, escuchar que lo que la gente sugiere es lo mismo que venía pensando o es una parte de lo que venía pensando, como que por ahí te ayude a orientarte de alguna manera. Sí. Tal vez hubo algunas ideas que dijeron, ah, eso no lo habíamos pensado. Del restaurante tampoco podés hablar, dijiste que los dos serían confidenciales, ¿no? Creo que sí, sí. Pero no podés hablar de, de repente, de la problemática que tenía o... La problemática que tenía el restaurante era que no iba tanta gente como ellos querrían. Sí. Y que el restaurante era bastante conocido, estaba como muy bien ambientado, tenían un chef bastante conocido, los platos eran buenos supuestamente, ricos, tenían alguna presencia en redes sociales, no iba tanta gente a comer. Y al final de la ronda de sugerencias, ¿hay como alguna conclusión o se termina ahí? Es como gracias por sus sugerencias. Por ahí la moderadora iba escribiendo en un pizarrón, tipo, agrupando las ideas que la gente tiraba en algunos grupos. Sí. ¿Notaste algún consenso, como había algún grupo de ideas que estuviera más poblado? No sé si pasó, no fue, para mí, la vez que fui yo no estuvo tan ordenado. Ajá. Pero por gente que fue a otras que me han contado, puede ser mucho mejor. Ajá, suena interesante, suena como algo que para hacer una vez quizá... Para mí era como el sofá de las consultoras. ¿Qué es sofá? Sofá es Songs from a Room. Son unas canciones, es un grupo que no sé si también viene del Reino Unido, que es un poco algo que surgió en respuesta a... A veces es difícil que haya shows en vivo de música en lugares lindos. Sí. Y entonces empezaron a hacer ciclos de conciertos en las casas de la gente. En sofá, vos entras a sofá.com.ar, supongo. Sí. Y decís, yo quiero ir a ver un show. O decís, yo tengo una banda y quiero tocar un show. Sí. Y eventualmente te contactan y te dicen, ok, mañana a las 8 de la noche en tal dirección podés, si no, contestás. Y vas, es gratis, es en una casa de alguien. Ajá. Y no sabes quién va a tocar. Sí. O no sé si ese día antes te dicen. Y ves tres bandas tocar, no sé, dos, tres temas cada banda. Sí. Y eso es todo. Ah, interesante. Sí. Viene como un couchsurfing de música. Ponerle, sí. Y suelen filmarlo también, así que hay muchos videos de sofá. Sí. Está bueno. Acá en Buenos Aires hay sofá. Y uno puede ir como audiencia también. Sí. Gratis. Sí. Interesante. Sí, te anotás online y esperás a que te inviten. Sí. También podés ofrecerte como anfitrión, podés ofrecer tu casa. Claro, sí, me imagino alguien tiene que hacerlo. Si no, van timbreando, viste. Claro. Bueno, no tenés ganas de algo de música en vivo. Sí. En tu living. Tengo entendido que el creador de sofá había ido a ver una banda de jazz a un bar, algo así. Sí. Y el público estaba comiendo, estaban hablando y hacía mucho ruido, entonces no se escuchaba muy bien. Entonces cuando terminó el show, se acercó a los de la banda. Sí. Y estuvieron charlando un poco y les dijeron, ¿y por qué no vienen a casa? O sea, yo tengo un piano, no sé, algo así. Y fueron a la casa y hicieron un conciertito privado y ahí surgió, ese fue como el primer sofá. Ah. Y empezaron a extenderlo. Bueno, esto es una especie de couchsurfing, esto de House of Genius es un couchsurfing de las ideas, de la innovación o de la consultoría. Que se hace seguido, así una vez por semana, por mes. Una vez por mes lo hacen. Ajá. ¿Irías, donarías tus tres horas de tiempo para tirar tus brillantes ideas? Una vez lo haría, sí. Ok. Para ver qué tal. Si dijeran, si no se llamara House of Genius, igual. Sí, sí, sí. House of Navos. O sea, y al final se notaba de qué rubro era cada quien o se revelaba de alguna forma o... Yo, la verdad es que no me daba cuenta. Había un par que decía, este es publicista de acá en la China o este está medio en el rubro así de consultoría. Pero le pifié con casi todos. Porque todo el mundo hablando en ese tono de, yo me imagino que para tu restaurante, si vos no tenés, tenés que llamar a un influencer y pedirle y sacarle fotos. No sé. Y la gente se pone a hablar en esos términos y decís, este tipo viene de una agencia. Claro. Pero resultaba que era socióloga, no sé. Claro. Nada que ver. Había uno que tenía mucha pinta de creativo publicitario y había sido creativo publicitario. Sí. Ahora tengo miedo que esté escuchando el podcast. Se revelan, o sea, al final dicen... Al final hacen una ronda breve donde decís a qué te dedicas. Sí. Como algunos festejaban como diciendo, sí, sí, yo sabía, yo te había adivinado, viste que te dije que ese era dramaturgo. No había alguno tímido que no dijera mucho. Hubo alguno que no dijo mucho, sí. Había un programador, curiosamente, que no dijo mucho. Yo creo que estaría un poco en ese. Sí, sí, porque también a veces se tiene que haber un ambiente en el que te sentís libre de dar una idea que no es brillante. Claro. Si la idea brillante fuera tan fácil... ¿Qué viniste a hacer acá? Claro. Si la idea brillante fuera tan fácil de sacar de la nada, o sea, no habría necesidad de... Claro. Más que genius, es tipo un adivino. Una persona que le hablan durante cinco minutos de una empresa y dice, ah, ya sé, te faltó en tu restaurante poner brócoli ahumado. Lo que siento igual también es, al menos con este pequeño muestreo de dos empresas que vos decís, o sea, las dos tenían un problema de publicidad de alguna forma, ¿no? Dijiste que una era como que no sabían cómo comunicar algo del producto y la otra era como que no iba suficiente gente. Sí, pero el que no iba suficiente gente tal vez es que la comida en el fondo no era rica y no sabés o... Claro, entiendo, pero el problema es medio de base de marketing, igual. Sí. Y no sé si... Sí, sí, la respuesta puede haber sido a los dos problemas, bueno, ponerle un millón de pesos por mes en publicidad en Facebook y en YouTube y fíjate qué pasa. Claro. Tal vez no tenían esa plata, no sé. Pero podés decirlo, o sea, podés tirar esa idea, si te parece que es lo que va. Claro, o sea, me gustaría saber si en otras instancias aparecen problemas un poco más variados, que no sean simplemente no tenemos la llegada que queremos o algo por el estilo. Sí, pero también siempre hay como ideas creativas para tener llegada que no implican poner plata. Sí, seguro, seguro. Pero no, la idea me parece que está buena y la actividad es divertida y me parece peor que haya gente que lo hace y que no lo hacen con un fin de lucro, simplemente lo hacen porque les gusta la filosofía de ayudar, de colaborar y algo así. Claro. Lo mismo con Sofar, no lo hacen por la plata, no hay plata. ¿Vos hiciste varía Sofar? Vamos a hacer un Sofar con Jacinto a confirmar septiembre, octubre. Pero en ese caso uno tiene que caer invitado, o sea, no podés simplemente ir. Claro, no, yo no puedo llevar gente, o sea, no sé quién va a ser el público. Claro. O sea, sé que va a pasar porque no pudimos en otra fecha, entonces sé que va a pasar pronto, creo. Che, hablando de la banda de Jacinto, ¿cómo viene el disco? El disco de Jacinto sigue vivo, no lo terminé, el año me llevó puesto un poquito y no pude dedicarle el tiempo que quería, pero también estuve como yo gravitando cada vez más hacia la decisión de querer hacer toda la postproducción yo. Claro, mucho trabajo, ¿no? Y mucho trabajo, pero todavía no empecé a mezclarlo, pero como que dije, che, este es el año 2017, tengo todas las herramientas necesarias, es la era de do it yourself, me parece que lo voy a mezclar yo y es un poco una movida de coraje para mí. O sea, mezclé muchas cosas, pero nunca mezclé un disco. Mezclé cosas para tele y para cine, cosas así, pero, no sé, un disco es como que 100% la atención está en la música. Y también las cosas que yo mezclé para televisión, por ejemplo, yo mezclo la música, después eso va a otro, a un estudio de mezcla dedicado 100% a eso, que se encarga de mezclarlo eso con los diálogos y el foley y todo. Acá soy yo haciendo el producto terminado de audio, pero lo voy a hacer. ¿Quieres explicar un toque que es mezclar? Mezclar es, o sea, uno cuando graba una banda no pone un micrófono y graba todo y se terminó. Como mínimo pones muchos micrófonos, dos micrófonos, si grabas a la banda todos a la vez. Claro. O algunas cosas las grabas directamente, enchufas la guitarra o el bajo y lo grabas de ahí. Hablando muy en criollo, ¿no? Sí. Y otra forma también es grabar por separado cada instrumento. Sí. Entonces terminás teniendo muchos archivos de audio separados que los tenés que mezclar. Sí. Yo, o sea, ya los tengo todos obviamente puestos en un programa que por es play y escuchas todo a la vez en el momento que tiene que estar. Claro. No tengo que estar poniendo pedacitos de cinta y haciendo que la cosa suene a la vez, como se hacía en otra época. Sí. Sincronizando máquinas de cinta. Qué complicado. Pero además de hacer que las cosas suenen a la vez, cada cosa tiene que estar a un determinado volumen para que se escuche todo bien. Sí. Y aparte de volumen, puedes ecualizar, ¿no? Como viste el ecualizador que uno tiene en un equipo de música. Sí. Graves y bajos. Graves y bajos es lo mismo. Perdón, es lo mismo. Sí, graves y agudos. Entonces, puedes ecualizar, pero puedes ecualizar cada micrófono, cada canal. Claro. Lo ecualizas de una manera. Entonces, le sacas graves a un instrumento que no necesita que suenen tantos graves. Sí. Y dejas espacio sónico para que otro instrumento se destaque más en esa frecuencia. Sí. Puedes poner efectos, simular reverberancia, como va a ser que suene en un ambiente, cada instrumento, en un plano sonoro. Y más o menos tienes que mantener algo. Compresión, o sea, hay muchos procesos que se le hacen al audio para tener un producto terminado que suena como uno está acostumbrado. Sí. Y además, me imagino que tendrás que mantener cierta coherencia a lo largo del disco. También. Y eso es a veces lo que hace el ingeniero de masterización. Claro, al final. Que lo voy a hacer yo también. Y que sí, que tiene que ver con una compresión para igualar más o menos de volumen a los temas entre sí. Y darles un color también de ecualización similar. O que el contraste que hay entre un tema y otro sea el que vos querés que tengan. Sí. Y también que te asegures de que ese audio va a responder bien a cualquier equipo de sonido. Aunque es medio imposible de hacer, ¿no? Pero asegurarte que está bien balanceado, que no está excedido de graves o excedido de alguna frecuencia. Que está todo controlado. Que la voz se escucha siempre bien. O sea, hace todo... Hacer que suene. Bueno. Cuando vuelva de viaje voy a embarcarme en ese proceso. Bueno, éxitos. Algo va a salir. Tenemos una fecha estimada. Y también más o menos octubre. Octubre, ok. Pero también muchos de los artistas que yo más admiro se encargan de todo el proceso. Como que son gente que lo hacen. Y ya, obviamente hay gente especializada para cada parte del proceso. Pero sí, son cosas que uno puede hacer. Sí. Por lo menos, como mínimo, sabes que todo más o menos va a estar como vos querés, ¿no? Sí. Si algo sale un poco mal, sos el único que se puede culpar, pero... Pero bueno, vivo haciendo ese tipo de trabajo. Entonces no hacerlo para mi propio disco también me sonaba un poco raro. Sí, eso... Ni hablar. Sí. También Guzzi, el percusionista de la banda, tiene bastante experiencia mezclando, así que... Ah, ¿te va a dar una mano? Me va a dar una mano, al menos me va a hacer como con una segunda oreja. Yo mezclo algo, se lo mando, lo escucho, vamos a hacer un poquito de interacción. Después también te lo voy a mandar a vos y me vas a decir tu opinión. Con un emoji. Opinión profesional. Vos ya sos un editor profesional de audio. Sí, eso le llamas recortar los E. Bastante exitoso el video con los E. Sí, no me fijé de cuántos... Eh, en proporción a los views que suelen tener nuestras cosas en YouTube... Sí. Tuvo cierta actividad. Quizás haga algún otro experimento de ese tipo en el futuro. Sí.